Un abuelo abre fuego en contra del novio de su nieta, el cual intentaba entrar al departamento donde estaba la mujer. Melissa Barraza nos tiene el desenlace de esta balacera. Muy buenas tardes, así es. De acuerdo al reporte de la policía, aún es incierto si la persona que resultó herida en este tiroteo es el sospechoso o la víctima. Los hechos se registraron durante la madrugada en la cuadra 8000 de la calle Bentley al noroeste de San Antonio. De acuerdo al reporte de la policía, un hombre de 24 años de edad resultó herido. Aparentemente este hombre llegó al departamento para hablar con una mujer en esa residencia, pero la discusión escaló y una persona dentro del domicilio sacó una pistola. El víctima en este caso escuchó unos balazos, él creía que le estaban avaliando a él, entonces él sacó su pistola y comenzó a tirar con su pistola. Estas personas se dieron a la fuga, pero la policía logró encontrarlos a unas cuadras de la residencia, ya que uno de los hombres se encontraba dentro de su carro con tres heridas de bala. Cuando él llamó a la policía, nomás encontramos a él mismo. A pesar de haber varios rastros de disparos en la escena, la policía aún está trabajando para encontrar al responsable. No tenemos toda la información sobre lo que ocurrió o quién comenzó a disparar su arma. El hombre herido fue transportado al hospital y se encuentra en condición estable, y nadie más resultó herido. Un hombre se encuentra en custodia de las autoridades para ser cuestionado. La persona que se ha encontrado culpable enfrentará cargos de asalto agravado. Hasta el momento las autoridades continúan investigando y están por determinar si esta persona enfrentará algún cargo. Si usted tiene cualquier información que ayude a este caso, comuníquese con la policía de San Antonio. Reportando desde el centro de la ciudad, Melissa Barraza, Noticias Univisión.